Tras una trayectoria de más de 20 años en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Eduardo Barrón está a punto de dejar su cargo. Tenemos en la línea a Carmen Pizano, que nos va a hablar más de esto. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Kenia, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentante que los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del IE, promovieron la salida de Eduardo García Barrón, que es el actual secretario ejecutivo del Consejo, y esto de cara al proceso electoral del 7 de junio, el próximo 2 de febrero, es el último día de trabajo de García Barrón. Después de 20 años de formar parte del órgano electoral, de hecho, él inició un 2 de febrero de 1995 como funcionario del IEF, y va a terminar el próximo 2 de febrero, 20 años exactamente, va a cumplir formando parte del IEF. Él nació junto con el instituto, o sea, se formó junto con el instituto, el instituto se crea en enero de 1995, él ingresa en febrero, y pues ahora el próximo 2 de febrero, es ya su último día promovido por los propios consejeros del IEF, y aunque con el cambio de consejo, en octubre del 2014, Eduardo García Barrón ya había presentado su renuncia, fue Mauricio Guzmán Yañez, el actual presidente del consejo, quien lo convenció de quedarse en el cargo, porque bueno, su trayectoria lo apara, ¿no?, para también organizar el proceso del 7 de junio, pero finalmente los 6 nuevos consejeros electorales promovieron su salida del órgano, y bueno, ya finalmente el viernes se hace oficial en la sesión del consejo, y el próximo lunes sería su último día. Mauricio Guzmán Yañez fue quien confirmó la salida de García Barrón del instituto, y que su último día será el 2 de febrero. Tenemos un inserto de Mauricio Guzmán Yañez, si te parece lo escuchamos. Gracias. Y bueno, el asunto se planteó con posterioridad, los consejeros estuvieron de acuerdo, y estimamos que es buen momento para hacer un cambio en esta área, y hay un acuerdo mutuo entre el licenciado Eduardo García Barrón y los consejeros, obviamente incluyendo a sus servidores. Adelante, Carmen. Y bueno, pues en entrevista esta mañana con Mauricio Guzmán, comentó que se analiza quién pudiera ocupar la Secretaría Ejecutiva, primero como encargado de despacho, porque el trabajo no se puede detener en el órgano electoral, te repito, estamos a cuatro meses del día de la jornada, que es el 7 de junio, y van a nombrar un encargado de despacho, y después vendría ya el titular de esta Secretaría Ejecutiva, como encargado de despacho podría quedar el actual director de la unidad jurídica, que es Juan Carlos Cano Martínez. Y bueno, pues la nueva de los consejeros, finalmente promueven esta salida de Eduardo García Barrón, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pero si me permites, Kenia, también comentarte, que hoy nos confirman algo, si ustedes recuerdan, las últimas semanas, de las últimas sesiones del instituto, se aprobaron la creación de seis nuevas plazas para asistentes de los consejeros. Pero, bueno, pues ahora nos confirman que los consejeros ya tenían su asistente, lo tenían contratado con contratos eventuales de manera temporal, desde octubre, desde el día que llegaron, ellos pidieron asistente y lo tenían con contratos eventuales. Lo único que pasó en enero fue que se creó la plaza para ellos. Ellos estaban ganando con contrato eventual 15 mil pesos mensuales brutos. Ahora, ya con la plaza, están ganando 30 mil pesos mensuales. También comentarte que fueron cinco los consejeros que pidieron su asistente al llegar, y fue Luis Miguel Rionda, Yari Zapata, Indira Rodríguez, María Dolores López y René Palomares. El único que se abstuvo de contratar un asistente de manera temporal fue el consejero Santiago López Acosta. Y, bueno, ya en enero, ya ahora los seis ya tienen a su propio asistente, que ahora ya está como bajo el modelo de asesor, y por eso dan a 30 mil pesos mensuales de manera bruta. ¿Y sabemos qué hacen? ¿Qué es en concreto el trabajo y por qué el incremento? Bueno, porque antes estaban bajo la figura de asistentes, ahora ya están como asesores. Y con la reestructura del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues ahora los consejeros electorales tienen que participar en comisiones. Presiden algunas de ellas, en algunas otras son integrantes. Y, bueno, para llevar el trabajo de las comisiones, que es algo que no tenían los anteriores consejeros ciudadanos, pues para eso ellos piden un asistente, para que les ayuden a llevar el trabajo de las comisiones, a realizar investigaciones, a elaborar dictámenes. En fin, que los asistan en todo el trabajo que tienen que realizar dentro de las comisiones del Instituto. Bueno, eso se supone que era una de las justificaciones que dieron para incrementarse el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, y además con el asistente, pues, ¿quién fuera consejero del IEJ? Muy peleado que estará la renovación en los próximos años de los seis consejeros. Así es, Carmen. Pues muchísimas gracias. No sé si tengas algo más. Por el momento es todo, Kenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, el Movimiento Ciudadano presentó una queja contra Investigaciones Meridiano S.A. por la encuesta que esta institución elaborará para conocer las preferencias electorales de los leoneses con rumbo a la contienda por la presidencia municipal.